El día martes 2 de octubre del 2007 nos dirigimos a traer lo que son las señales para luego colocar lo que son las señales de tránsito en la colonia Catalina. Para iniciar con la colocación de las señales, las cuales serán colocadas en una de las calles de la colonia. Estas serán las señales que colocaremos en dicha calle. En estos momentos estamos observando lo que es la avenida principal de la colonia, en las cuales fueron colocadas señales, como las que a continuación veremos. Una de las señalizaciones ya colocadas en lo que es la avenida principal de dicha colonia, al fondo podemos ver lo que es zona escolar, ya que en esta calle se encuentra al fondo lo que es la escuela de autobesión comunitaria Montedes Coronado Estrada. En este momento ya observamos a Mitzar Arena que está haciendo el hoyo, donde se colocará una de las señalizaciones de tránsito. En este momento, ¿qué está realizando Mitzar? La Mitzar, la cual será utilizada en la colocación de las señales de tránsito. Estas son algunas de las señales que se colocarán en las principales calles de la colonia de Santa Catalina. Y Daniela está trabajando. ¿Ya terminó Daniela? Ya, ya terminé. ¿Y ahora qué falta? Colocar. En estos momentos, nuestros compañeros están colocando una de las señales de lo que es peatón. Esta es una de las señalizaciones terminada en la colonia Santa Catalina. Las compañeras siguen preparando lo que es la mezcla que será utilizada para colocar las señales. En estos momentos vemos a la compañera Flor Benítez haciendo lo que es el último hoyo en el cual será colocada una de las últimas señalizaciones en dicha colonia. Aquí será colocada la señalizaciones en dicha colonia Santa Catalina. Aquí será colocada la señalización de zona de peatones. Como podrán observar, nuestra compañera Darly Herrera está haciendo alguno de los hoyos donde se colocarán algunas de las señales de tránsito. Como podrán observar, cada uno da nuestro esfuerzo para poder colocar las señalizaciones de tránsito. Los compañeros están colocando la señalización y Flor de María echándole lo que es la mezcla de cemento. En esta calle se colocó lo que es una señalización de peatones. En este momento las compañeras han terminado de colocar la última señalización en la colonia. Gracias a Dios, las personas que visitamos no se negaron. Mil gracias a todas esas personas por darnos su colaboración de una u otra manera. A nuestros padres, gracias por su apoyo incondicional que nos brindaron, por su paciencia. Y a la vez le agradecemos a nuestra maestra de seminario, Brenda Azucena Hernández, por su gran apoyo que nos brindó en los momentos difíciles que pasamos en el colegio. Agradecemos a las personas que nos ayudaron con nuestro proyecto, son Rubén Guerrera, Alfredo Durado, Jorge Espantada, Ingeniero Magdalena, Ingeniero Hugo Resilos, Ingeniero Bolívar, Alfredo Durado, Alfredo Santos y a todas las ciudades. Agradecemos a nosotros, gracias y esperamos que nuestro proyecto sea de beneficio acá en la colonia de Santa Catarina. Para terminar de adelantamiento quiero mencionar a Suato Martínez, a Asturo Herrera y a Fica Las Alces, por su colaboración con las ciudades. Para finalizar queremos decirles que respeten las señales de tránsito. Es así como el grado de sexto magisterio ha concluido lo que es su proyecto Acción en Colonia Catalina. Y de nuevo mil gracias a todas las personas que nos brindaron su apoyo económicamente. A las personas de la colonia les pedimos un gran favor. Que cuiden el esfuerzo que los alumnos de magisterio realizaron en dicha colonia. No manchando las señalizaciones, mucho menos arrancándolas. Porque es un esfuerzo grande que cada uno de nosotros realizó. Con mucho esfuerzo, dedicación y sacrificio. Mil gracias Colonia Catalina por su apoyo. Después de una ardua jornada que hemos tenido el día de hoy. Ya que son las nueve y media de la mañana. Ya las compañeras ya van a sus respectivas casas. Están cansadas, pero muy felices al haber concluido lo que es nuestro proyecto Acción. Acá observamos a Mixer que está descansando. A ver que te pareció nuestro proyecto Acción. ¿Qué me pareció el proyecto Acción? Pues la verdad un proyecto muy sufrido. Pero a la vez muy especial. Porque aprendimos muchas cosas de lo que somos capaces. A pesar de que yo soy el único hombre. Ustedes y las mujeres demostraron que no solo para cocinar son buenas. Sino que si nos proponemos algo, somos capaces de lograrlo. Y mil gracias a todas aquellas personas que nos ayudaron. A nuestros padres. Mil gracias ya que este fue un proyecto muy bonito. Y mil gracias a nuestra maestra de seminario, Brenda Hernández. Porque nos ayudó cuando malas necesitábamos. Bueno, fue una aventura muy bonita. Porque compartimos con todos nuestros compañeros de grado. Esperando que el trabajo realizado sea de su completo agrado. Y respeten las señales de tránsito porque es uno de los proyectos que nos ha costado mucho. Y esperando que les guste. Muy bien, Flor. Bueno, primeramente estoy agradecida con Dios por la vida. Y porque nos permitió realizar nuestro proyecto. Y gracias a las personas que nos ayudaron. Y a nuestros padres por su apoyo económico y moral. Y gracias a ustedes y a todos. Nos propusimos lograr hacer algo y lo vamos a lograr hacer. Para mí fue una experiencia maravillosa. No solo porque compartí con mis compañeros muchos momentos alegres, tristes y a la vez cansados. También fue muy buena experiencia porque obtuvimos favorables resultados con todas las personas de la colonia. Ya que ellos estuvieron de acuerdo en que se llevaron estos proyectos. Y agradeciéndoles a todos aquellos que de alguna u otra forma nos ayudaron. También darle gracias a Dios por permitirnos haber llegado hasta donde estamos. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Arte diga! ¡Gira! ¡Gira!